Señora García, ¿y quién es esa señora? No sé, señor Quintana. Ella dice que tiene un encargo para usted y que tiene que entregárselo personalmente. No, recibele lo que trajo y si a ti te parece bien, después yo lo veo. Lo que pasa es que ella insiste en que tiene que dárselo personalmente. Bueno, en fin. Vamos a salir de esto. Dile que pase a ver de qué se trata todo esto. Sí, señor Quintana. Buenas, señor Quintana. Señora García, diga. Perla García. Y acabo de salir de la cárcel de mujeres, señor Quintana. Bien, ¿qué quieren? Compartí la celda con Daniela Martínez y antes de cualquier cosa quiero cumplir con lo único que ella me pidió. Que le entregara esto. Se lo puede llevar, señora. Yo no tengo por qué estar recibiendo nada de esa señora. Tenía un encargo de mi amiga y ya lo cumplí. Lo demás es problema suyo y de ella se haría. Permiso. No hay regreso. No hay regreso. No hay regreso. No hay regreso. No hay regreso.